El Complejo Marcos Monge del Puerto de Santa María acogerá este domingo a partir de las 11.30 horas el partido entre el portuense Cruz de Fútbol B y la Agrupación Deportiva Taraguilla, un partido correspondiente a la jornada 26 de Segunda Andaluza Cádiz. Desde mediados de febrero, los sanroqueños llevan seis victorias encadenadas y actualmente se encuentran segundos en la tabla con 53 puntos a solo dos del líder El Barbate. Como la distancia entre el cuarto, la balona B y el quinto RBG es de 11 puntos, la Agrupación Deportiva Taraguilla tiene asegurada la liguilla de ascenso, por lo que el objetivo de la temporada está cumplido. En cuanto a su rival, el portuense B, tan solo ha logrado 12 puntos en lo que va de temporada, marchando último en la tabla.